Uno de los más respetados del béisbol nicaragüense se despide de nuestro béisbol. Janior Montes lo anunció en el canal parlamentario tras destacar que se va a retirar para dedicarle más tiempo a su familia. Janior es mejor conocido por sus compañeros de equipo como el ingeniero del diamante, porque además de su dedicación en el béisbol, también logró profesionalizarse como ingeniero en sistemas. Acompáñenos a conocer un poco más sobre este espectacular jugador de la selección nacional, el mejor receptor que ha resultado en los últimos años en nuestra historia. Janior, queremos iniciar siempre por lo puntual. ¿Cómo iniciaste? ¿Qué te motivó a incursionar en el béisbol? Queremos que compartas con nosotros también cómo te volviste en el espectacular catcher de nuestra selección. Hasta la fecha no hay quien te reemplace. Ya has anunciado tu salida y todavía no vemos un prospecto para ocupar tu lugar. Bueno, buenos días. La verdad que la inspiración mía vino de parte de un tío. Recuerdo que yo lo llegaba a ver jugar cuando yo tenía seis años, pero él jugaba en los outfields. Entonces yo siempre miraba a un señor con la careta, el peto, la rodillera y eso me llamó la atención. Entonces yo le dije a mi tío, yo quiero aprender a jugar esa posición. Entonces él me dijo, ok, vamos a ir a entrenar. Entonces yo iba con él y mis primos, íbamos al campo y ahí comencé yo en mis primeros pasos. Luego fui a la 14 de septiembre y ahí ya comencé en la receptoría. ¿Qué edad tenía cuando iniciaste, cuando tuviste tu primer contacto con la famosa señora de las tres costuras? Bueno, yo tenía ocho años ya cuando yo empecé ya un juego oficial. Recuerdo que fue bastante gracioso porque fue un amigo el que me hizo la invitación en el barrio. Y entonces yo le dije, no, yo no me puedo mover porque si yo me voy y le digo hasta la 14 de septiembre, mi mamá se da cuenta y entonces vamos a tener problemas. Me dice, no, si no le vamos a decir. Entonces mi mamá tenía que ir a trabajar y ella llegaba a las seis y nosotros salíamos de práctica, era a las cuatro y media. Entonces yo le dije, ok, está bien, entonces tenemos tiempo. Y así me fui y recuerdo que la primera vez que mi mamá me fue a ver jugar fue en una final y a ella pues le gustó el ambiente y ya después ella siguió llegando a los campos a verme jugar y fue una bonita experiencia ver a mi madre también disfrutando del juego. Y así fue que inicié y pues paulatinamente fuimos creciendo poco a poco dentro del deporte y aquí estamos. Janio, ahora vamos a comentarnos un poquito sobre esos momentos cruciales que ha vivido en el béisbol, momentos en nuestra selección, momentos con tu equipo, los indios del board, en el cual lleva años pues militando a este equipo y dando lo mejor de CNN. Bueno, en la selección uno de los recuerdos más gratos que tengo es en Mayagüez 2010. Recuerdo que nadie creía en nosotros en el torneo, creían que nosotros éramos las cenicientas y poco a poco nosotros nos fuimos abriendo espacio dentro del torneo y llegamos al punto de pelear medalla de bronce contra Puerto Rico que tenía como seis ex grandes ligas dentro de su line-up. Y entonces recuerdo, lo más bonito fue que llegó un periodista de ESPN y se puso al lado del dogao de nosotros. Ya estábamos en el último inning perdiendo 7 a 3 el juego. Y recuerdo que Julio Cesar Raudo le dice, te viniste muy bien, le dice a este dogao porque de aquí es que va a salir la entrevista. Y él dio una sonrisa sarcástica. Entonces a la postre nosotros ganamos el juego, le quitamos el juego y el señor periodista se desapareció. Fue un torneo bastante difícil para nosotros porque recuerdo que nos pusieron en un apartamento donde estuvimos los 30 peloteros dentro del apartamento. Había compañeros que tuvieron que dormir hasta en el piso y entonces eso uno lo recuerdo bastante grato. Con el BOE recuerdo en una final donde dentro del campeonato hubieron varios compañeros que se lesionaron y nosotros fuimos a la final incompletos y gracias a Dios la pudimos ganar. Y los muchachos fue un momento gozoso de ver aquella unión que tuvimos en ese momento por todas las dificultades que habíamos pasado. ¿Cuesta encontrar a un catcher? Bueno, la verdad que te puedo decir que encontrar un receptor no es difícil. Encontrar a alguien que le guste en verdad la posición es lo complicado. Entonces por eso es que uno siempre dice no, que no hay receptores. Sí hay buenos receptores, pero hay que dedicarse un poco a la posición. Y dentro de mi carrera yo siempre inicié como receptor. Desde un principio siempre me llamó la atención. Y hubo un momento en mi carrera en juvenil que sufrí una lesión en mi mano izquierda y eso hizo que yo me retirara de la posición por cinco años. Recuerdo ya estando con el BOE en el 2002, Don Marlon sufrió una lesión y el manager en ese momento, Ubersilva me pidió que cachara ese juego en este league. Entonces yo le dije que no porque no me sentía preparado. Yo tenía cinco años de no practicar la posición. Entonces me dice no, yo sé que vos lo vas a hacer bien. Yo necesito que me cache este juego. Entonces cedió, caché ese juego. Recuerdo que ese juego lo abrió Diego Sandino. Hicimos un gran trabajo y desde ese entonces para acá ya no volví a jugar tercera base más. ¿Siempre te has atendido muy bien con los lanzadores? Gracias a Dios no he tenido problemas con ninguno de ellos. Y pues con los extranjeros, verdad, en la liga profesional no ha sido la excepción. Y gracias a Dios hemos tenido gran comunicación. Recientemente escuchamos hablar de tu posible retiro, Janior. Creo que cuando esto se dijo al inicio muchos creímos que era una broma. Porque como te decía en el preámbulo, pues todavía hasta la fecha no hemos visto a un jugador, a un receptor con las características y las agallas tuyas. Bueno, sí, la verdad, esta es mi última temporada. Aquí en la profesional me retiro del béisbol a este nivel. Esperemos pues que en años venideros se dé la oportunidad de poder estar dirigiendo o enseñándole a los niños porque me encanta. En mis tiempos libres yo siempre voy y agarro un equipito y lo entreno. Me encanta aportar un poco de lo que algún día los entrenadores en aquel entonces cuando yo era infantil se tomaron el tiempo de enseñarme lo poco que ellos sabían. Igual yo me pongo a esa tarea de enseñarles a los muchachos lo poco que sé para que ellos vayan creciendo como un pelotero pues integral tanto dentro como fuera del terreno de juego. La verdad que Dios me puso en lugares que yo nunca imaginé que iba a llegar pero es triste, uno como pelotero nunca se quiere ir pero también hay que saber decir adiós también y pienso que es el momento indicado para que yo me retire. Tengo planes grandes con mi familia. El béisbol también quita mucho tiempo valioso con la familia y yo he vivido momentos muy difíciles con mi familia por el tiempo que le he dedicado al deporte la cual pues no me arrepiento pero sí son momentos que quedan marcados en mi vida y muy dolorosos pero ahora pues vamos a dedicarle un tiempo más a la familia y ir creciendo pues en otro tipo de ámbito. ¿Cuándo te diste cuenta Janior que eras una pieza clave para tu equipo en este caso los niños del borde con el que lleva años representándolo en la misma selección nicaragüense y te diste cuenta que ya la gente te asociaba como un jugador especial para Nicaragua que ya te asociaban inclusive en la calle cuando caminabas y te pedían fotos o te saludaban Janior, una foto. Bueno la verdad que yo me vine dando cuenta cuando ya me dieron la oportunidad de ser titular entonces yo dije pues que ya ellos ya estaban pensando seriamente en darme esa responsabilidad y entonces me gustó la sensación de ser alguien importante dentro de la selección de haberme tomado en cuenta para yo dirigir a esos picheres y tratar de dirigir a mis compañeros supe que era algo bastante serio al principio uno como joven lo agarra todo a la ligera pero en el paso, en el transcurso del tiempo uno va adquiriendo ese compromiso y poniéndole esa seriedad que se le debe a la posición sabiendo que uno es el segundo manager por ende tenemos muchas más responsabilidades que los otros muchachos que están dentro del terreno de juego cada quien verdad portando su granito de arena para que todo funcione bien pero nosotros siempre tenemos ese extra verdad por lo que nosotros tenemos que dirigir a el juego ahora queremos compartir algo con nuestra audiencia Janior algo que quizás no saben de vos porque cuando te ven en el terreno de juego todo el mundo se imagina el jugador pero algo que quizás muchos no saben y es que vos además de ser un espectacular jugador con más de 17 años de experiencia sos profesional tienes una carrera universitaria, entendemos que sos un ingeniero en sistemas de ahí el apodo, el pseudónimo que te ponen tus compañeros el ingeniero del diamante si, gracias a Dios logré coronar mi carrera se hizo muy difícil combinar las dos cosas pero no es imposible mi mamá siempre me dijo que el estudio era lo que a mí me iba a sacar adelante porque uno en este ámbito del deporte nunca se sabe si la carrera va a ser larga o corta como las lesiones vienen y uno no sabe cuándo se va a acabar entonces ella me decía preocupate por sacar tu carrera no importa que sea a largo plazo pero tienes que sacar tu carrera y entonces por necesidad de mi madre fue que yo saqué mi carrera y gracias a Dios yo pues logré trabajar unos años ahí en una empresa para adquirir un poco de experiencia pero al final pues la pasión siempre gana la pasión siempre al deporte, siempre estar metido entre el terreno de juego andar agarrando sol, compartir con los compañeros eso es algo que definitivamente no lo cambiaría por nada del mundo pero sí logré enseñarle a mis hijos también que cuando uno de verdad quiere y tiene metas uno lo puede lograr dicen que el béisbol es uno de los deportes que más valores promueve como el compañerismo, la amistad, la solidaridad comentándonos un poquito sobre esos valores que vos has podido encontrar en este deporte y que sin lugar a dudas en otras batallas fuera del terreno de juego pues te han servido de mucho para ganarlas bueno sí, yo en el deporte he llegado a emprender pues y comprender que es algo de mucho respeto, mucha disciplina, honestidad, compañerismo te puedo decir que he encontrado grandes compañeros más que compañeros, un hermano como Ofilio que hemos venido creciendo juntos desde las ligas pequeñas y gracias al deporte pues yo logré conocer a Ofilio y nosotros tenemos una gran amistad siempre estamos en contacto siempre nos estamos preguntando qué tal tu día, cómo está la familia entonces el deporte hace que tener un hermano de otra madre como yo le digo a él ¿Han sentido bastante tu partida, tu retiro, tus compañeros? La verdad que sí, la mayoría de mis compañeros están que ¿por qué me voy si todavía estoy joven? pero es como te digo, hay cosas que ellos no comprenden en la vida de uno, en la vida personal cada quien tiene sus metas, tiene sus ideas y la mía es compartir un poco más con la familia aprovechar a mi hijo que ya tiene 13 años e irlo a ver jugar entonces son cosas que ahora en este momento por mi trabajo no me da la oportunidad de gozarme a mi hijo dentro del terreno de juego porque él juega también yo paso más tiempo en el terreno de juego que en mi casa entonces yo comparto más con mis compañeros de equipo que con mis hijos entonces un padre normal tiene un trabajo de 8 horas llega a la casa, disfruta a sus hijos, lo puede llevar al parque entonces nosotros no, nosotros siempre andamos viajando siempre llegamos noche a nuestro hogar y entonces perdemos eso, eso es esencial eso que acabas de mencionar, Janior es parte del sacrificio que hacen cada uno de ustedes los jugadores y que a veces los mismos fanáticos no entienden y cuando están en el terreno de juego a veces hay muchas críticas no constructivas para ustedes pero no entienden esa parte que nos acabas de mencionar muy pero muy sublime hablar de la familia, del sacrificio que hacen de dejarla sola, de concentrarse en el juego y dar lo mejor de sí para todos nosotros los fanáticos eso sí es, muchas veces el fanático no sabe el problema que nosotros tenemos a nivel personal y no tiene por qué darse cuenta pero muchas veces nosotros venimos al terreno de juego con problemas bien serios en nuestros hogares y nosotros salimos al terreno de juego buscando cómo despejar la mente y el fanático lo que quiere es ver ganar a su equipo y entonces tal vez en ese momento de ese problemita nosotros nos desenfocamos y cometimos el error en el momento crucial del juego pero nadie sabe lo que nosotros estamos viviendo entonces ahí es donde vienen las críticas lo que sí yo nunca he estado de acuerdo es por qué nosotros permitimos digo nosotros verdad la gente, la autoridad de superiores que el fanático llegue y nos trate y nos trate de HP para arriba entonces no porque el fanático pague su entrada tiene el derecho de gritarnos lo que ellos quieren ellos tienen que aprender a respetar pues nosotros tampoco queremos hacer un error para perder el juego y entonces en esa parte nosotros también tenemos que educar a la afición que sean un poquito más responsables y más respetuosos Janior antes quería consultarte algo antes de finalizar la entrevista tu retiro no ha sido oficializado por los indios del Bober ¿ya es una decisión final la tuya? Sí, una decisión definitiva esta es mi última temporada tanto en la profesional como en el Pomares ya no, lamentablemente pues ya no vamos a seguir dentro del terreno de juego me da mucha pena no poderme despedir desde la selección sé que viene un torneo para ahora en enero pero por mis planes pues no voy a poder asistir con la selección tampoco y yo quería también retirarme con la selección vistiendo la franela en esta serie que se va que se va a ir a buscar un cupo para los panamericanos pero bueno, lamentablemente no voy a poder asistir es una pena yo siempre me gocé con todos mis compañeros dentro de la selección eso es algo que una experiencia inolvidable para mí desde mi principio desde la carrera hasta el final y la verdad con bastante dolor en el alma pues no voy a poder vestir la camiseta de la selección ahora contanos Janir tenés pensado que tu equipo en este caso los índios del bolsa con un campeón de la liga profesional es esa una de las metas también o de los deseos que tienes ya para despedirte como dicen con toda la DLE sí, la verdad que una de las metas que me propuse para este año con el equipo es tratar de llegar a la final primeramente y entonces el equipo ha ido marchando bien hasta el momento y esperemos seguir así para estar dentro de la final y qué mejor manera de retirarse que siendo campeón con el equipo que me ha visto crecer toda mi carrera y esperemos se pueda dar tenemos un gran equipo y esperemos seguir cohesionando de la misma manera para poder lograrlo Janir ahora queremos escuchar de vos un adiós para tus fanáticos ya mencionabas un adiós para tu gran amigo Ofilio Castro el próximo entrevistado del canal parlamentario porque también queremos contar la historia de este jugador que lleva igual que vos años dedicados al béisbol nacional el adiós para tu fanático bueno la verdad se le agradece a toda la fanática por todo el apoyo que me han dado durante toda mi carrera siempre fue fue grato escuchar el grito de vive el board dentro del terreno de juego y se le aprecia y se le respeta mucho y muchas gracias por toda la asistencia y el apoyo que nos dieron durante muchos años que estuve con el equipo y sigan apoyando al equipo y primeramente de Dios seremos campeones muchísimas gracias Janior por esta entrevista por compartir lo que has vivido fuera y dentro del béisbol impresionante todos van a quizás llorar los fanáticos del bóer a Janior Monta y no solo los del bóer también los fanáticos del béisbol nacional porque Janior no solo representa los índios del bóer también a nuestra selección en diferentes campeonatos a nivel internacional así que felicidades para este jugador que ha decidido retirarse dice él en tiempo en el momento exacto para continuar su vida y dedicarle más tiempo a su familia de esta forma amigos televidentes nosotros nos vamos a ir a una pausa pero al regresar estaremos ya llevándoles los mensajes de reflexión con el pastor Giovanni Barbosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero cómo hará ese inicio, Pastor, para poder perdonar? Porque para muchos suele ser muy difícil poder perdonar. Sí, el punto está en el tiempo que te dilates para hacerlo, porque mientras más tiempo te dilates en perdonar, más difícil se te va a hacer poder hacerlo. O sea, mientras más tiempo vos guardes ese rencor hacia la persona que te ofendió, más difícil se va a hacer, porque la ofensa se convierte con el tiempo en resentimiento. Y después del resentimiento viene la falta de perdón. Y después de la falta de perdón ya viene una raíz de amargura. Y la raíz de amargura se convierte ya en odio hacia la otra persona. Y el odio trae una muerte espiritual que ni siquiera te hablen de Dios porque no le vas a hacer caso. Y es a causa tal vez de una falta de perdón. Y la falta de perdón te trae, además de la muerte espiritual, una muerte física. Porque sos una persona que ya andas amargada, andas con odio y todo eso genera dentro de vos que los radicales libres se activen. Y entonces esos radicales libres que son bien peligrosos son los que dañan los órganos y traen enfermedades, principalmente enfermedades como la artritis y como los tumores y como los cánceres, como la diabetes, como la hipertensión. Entonces esos radicales libres atacan órganos y se convierten. Por eso dice, viene una muerte espiritual y ya que la persona tiene la muerte espiritualmente, viene la muerte física a causa de tantas enfermedades que se ocasionaron. Que a través del odio, a través de las raíces de amargura. Dice Santiago 3.2, todos cometemos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error, en lo que dice es un hombre perfecto, capaz también de controlar su cuerpo. Si vos sos perfecto, controla tu cuerpo, controla tu lengua. Ok. Ahora mira, esto es importante. Mira, observemos algunos ejemplos por los cuales nos ofendemos. ¿Cómo sabes que fuiste ofendido? Porque mucha gente dice, yo no he sido ofendida. ¿Cómo no? Mira, cuando no nos tomaron en cuenta para una reunión, automáticamente esa es una ofensa. Entonces vos tenés que perdonar inmediatamente. Cuando alguien habló mal de nosotros, te ofendió. Entonces vos tenés que perdonar. Cuando algo se hizo en contra tuya, algo se hizo para dañarte, te ofendieron. Vos tenés que perdonar inmediatamente. O sea, no le des larga a la falta de perdón. Ese es el requisito principal. Cuando alguien tuvo una mala actitud hacia nosotros, nos ofendemos. Entonces inmediatamente tenés que aprender a perdonar. Cuando alguien no nos trató como debía de tratarnos, según nosotros, entonces automáticamente nos sentimos ofendidos. Cuando el sermón del sacerdote o del pastor, vos decís, ese se habló por mí, te sentiste ofendido. Perdónalo. Aunque cuando alguien nos traicionó, te sentiste ofendido. O sea, cuando una promesa se nos hizo, ve yo mañana te invito a un viborón y ese viborón no vino, entonces te sentiste ofendido. Ya cuando alguien te dijo te voy a llevar a hacer tal cosa y no lo hiciste o no lo hizo, te sentiste ofendido. Luego dice cuando cuando no fuiste invitado, cuando alguien abusó de vos. Esto es importantísimo que quiero recalcar cuando hay abuso físico y verbal, cuando un padre, cuando un amigo ofende, cuando te dicen sos bruto, cuando te dicen sos inservible, cuando te dicen cuando se convierte en abuso, cuando viene de una autoridad tuya, cuando viene de tu papá, cuando viene de tu mamá y te trata mal, te dice cosas malas, negativas. Sos un inservible, no servís para nada. Esas ofensas que vengan de una autoridad se convierten más que en una ofensa, en un abuso de autoridad. Porque la autoridad está como padre, tenemos autoridad sobre nuestros hijos, estamos para corregirlos, no matarlos y estamos para para bendecirlos más que nada. Entonces hay muchos padres que abusan, muchos tíos que abusan, muchos abuelos que abusan de los hijos. Entonces el abuso se convierte en una entrada a una falta de perdón, a un resentimiento de los nietos o de los hijos hacia los padres. Lo que Dios me encomendó a mí es perdonar a la persona y entonces ese es el principio que Dios nos manda a perdonar. Y le dice Pedro a Dios, a Jesucristo, le dice cuántas veces voy a perdonar al que me ofende. Entonces Jesús le dice 70 veces 7, que significa siempre tienes que perdonar. Esa es tu defensa, perdonar. Ahora yo te quiero decir esto que es importante. La falta de perdón o la ofensa, nosotros tenemos que entenderla. Que si es cierto Iris, que es humillarte, dañarte, robarte. Por ejemplo, cuando hay un abuso físico, te robaron la virginidad, te robaron, te destruyeron, te dañaron. Es cierto que la palabra ofensa significa eso, pero yo la quiero traducir a una palabra bíblica que te va a dar una llave poderosa para que pelees en contra de la ofensa. La ofensa la vamos a traducir como una carnada del enemigo para destruirte. Vos tenés que evitar, entonces traduzcamos que la ofensa sí te roba, te humilla, te destruye. Pero si vos te destruye, si vos te la metes adentro y si vos la haces tuya la ofensa. Vos tenés, si es una ofensa, es una mentira, no la hagas tuya. Perdoná a la persona y liberate de eso. Ahora, qué clave yo usé, por ejemplo Iris, para yo saber si había perdonado a la persona. Muchas veces cuando vos no perdonas a la persona, vos andas hablando de lo que te hizo a todo el mundo. Porque vos andas buscando cómo emitir un juicio y es por eso que nosotros ahí nos apropiamos de la posición de Dios. El que va a juzgar es Dios. Cuando vos liberas a esa persona, Dios se encarga de hacer algo con esa persona. No sé si te ha pasado a vos, cuando vos perdonas a alguien, vos decís, ve, yo lo perdoné y le pasó tal cosa. Ve, yo la perdoné y bum bum. Sí, me ha pasado. Y le pasó esto y le pasó. Yo creo que a usted también porque lo mío, lo mío muy emocionado. Yo me he quedado, como dicen, escuchándolo muy concentrado porque realmente es un tema muy crucial, cotidiano, que nos pasa día a día, todos los días, en cualquier escenario de nuestra vida. Yo creo que sí, pastora, a todos nos ha pasado cosas similares. Pero creo que a usted también porque me da la impresión de quedar perdonado a cientos de personas por ahí. Sí, impresionantemente porque imagínate, Iris, diario recibimos ofensas, diario recibimos ofensas. Hasta veces cuando vas en la vía conduciendo, todos los días. Y yo ahí mismo me di cuenta conduciendo porque yo me llené y yo dije, voy a ser más vivo que la ofensa. Voy a aprender a perdonar inmediatamente y sí me costó. Sí me costó porque tenés que cambiar tu mentalidad. Vos tenés que conocer cuál es el objetivo de la ofensa. Es matarte prácticamente. Ahora, cuando tenés pensamientos de venganza, vos no has perdonado a nadie. Cuando tu corazón quiere hacerle el mal a otra persona, vos no has perdonado. Cuando sentís dolor, hay muchas personas que inclusive, cuando les hablas de la persona que le ofendieron, hasta se marean. A mí no me hables de esa persona, dicen en la casa. A mí no me menciones ese nombre en la casa. Eso significa que hay falta de perdón y esa persona está en peligro espiritual y físico. Su cuerpo está en peligro físico. Ahora, yo quisiera que vos leyeras este título, Iris, y marcaras estos puntos. El título dice, ¿qué no es el perdón? El perdón no es tratar de olvidar lo que sucedió. El perdón no es negar una ofensa que nos han hecho. El perdón no es dejar que el tiempo borre lo ocurrido. El perdón no es ignorar lo que sucedió. El perdón no es perdonar con la mente solamente. Recuerde que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión que es el perdón. Tremendo. Entonces, ¿estamos claros lo que es el perdón? Que digas, se lo voy a dejar al tiempo. Eso no es el perdón. Que el tiempo lo borre. El tiempo no va a borrar nada porque te vas a estar acordando siempre a qué hora te ofendieron. Cuando vos tomes la decisión de liberar a esa persona y decirle, me ofendiste, me debes porque me ofendiste. Pero yo libero la deuda de la ofensa y te libero y te pongo en manos de Dios. Yo ya estoy libre, tranquilo conmigo. No hay problema. Automáticamente vos tenés que tomar esa decisión y viene una recompensa poderosa. Ahora, ¿el perdón qué es? El perdón, ¿qué hace Dios con nuestros pecados? Ustedes saben que cuando usted se arrepiente de los pecados, ¿qué son los pecados? Ofensa para Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice la Biblia cuando nos arrepentimos de los pecados y llegamos donde Dios y le decimos, Padre, perdóname por los pecados. Él agarra todas las ofensas que le hicimos y las mete, dice, debajo del mar. Desaparecen y nunca más vuelve a hablar Dios de los pecados que hicimos y que le entregamos a Él. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con las personas que nos ofenden. Ahora, yo quiero... Dice, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Vamos a leer qué es el perdón. El perdón es soltar, dejar ir, ya lo decía usted, dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Soltar a alguien que nos causó daño, cancelar una deuda pendiente, que alguien nos debe perdonar mis ofensas, así como yo perdono a los que nos ofenden. El perdón siempre se le da a personas que no lo merecen. ¿Es así? Así es. No lo merecen porque te ofendieron. Sí. Así es. Pero qué bueno que nos hayas brindado ese mensaje, Pastor, ya para finalizar en víspera de la Navidad que ya se aproxima. Porque sin lugar a duda, pues hay que recordar que el objetivo de la Navidad es pasarlo en unión, es pasarlo en paz, en reconciliación. Y sobre todo, no es paz decir que no está pasando nada, todos estamos sentados, nadie se está agregando uno con el otro. Pero paz interna, paz interior, paz en nuestro corazón, que es lo más importante. Yo quisiera recalcar, yo sé que el tiempo ya nos comió, recordá este principio, el perdón lo vas a hacer a alguien que no se lo merece. O sea, vos estate claro que esa persona no merece ser perdonado, pero vos lo tenés que perdonar por tu salud, por tu bienestar. Y para que Dios realmente enjuice a la otra persona, necesitas liberarlo vos. Y Dios se va a encargar de esa persona. Vos vas a ver que Dios va a hacer justicia en esa persona. Liberate de eso, recordá que la persona que te ofende no merece ser perdonada. Ese es un alivio tal vez para nosotros. Pero recordemos que el perdón te va a liberar de consecuencias malas. La falta de perdón va a ser dañino para tu vida y vos tenés que bendecirte y protegerte. Mira, velo desde este punto. La otra persona te ofende. La otra persona no merece ser perdonada. Pero si vos no la perdonás, el dañado sos vos. Porque vos sos el que te vas a enfermar con el rencor, con el resentimiento y con todo lo malo. Pero mejor perdonalo y que Dios se encargue de esa persona. Porque hablando mal de esa persona y actuando mal en contra de esa persona, no vas a resolver el problema. Vas a tener siempre ese problema en tu corazón. Vos tenés que liberarte, sanarte. Y es lo que nosotros llamamos sanidades interiores. La gente necesita usar el perdón como el estilo de vida. Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, vas a perdonar 70 veces 7, le estaba dando una herramienta para que Pedro no se enfermara. Para que Pedro no perdiera la comunión con él. O sea, el perdonar es una herramienta de bendición para tu vida. Espero que a través de este segmento la puedas haber apreciado y disipado en tu mente para que la uses y sea de gran bendición. Ha sido uno de los programas en los que he visto al pastor más concentrado que nunca. Pero con esta deducción de transmitir el mensaje porque lo vivió en carne propia, ya nos dio su testimonio y le fue muy bien. Así que usted es prueba de que el perdonar es bendición. El saber perdonar. El poder del perdón. Así es. El poder del perdón. Y ahora yo voy a descubrir este poder del perdón, se lo prometo, pastor. Bueno, de esta forma nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se vayan porque ya regresamos con más de Zona Positiva. Esta vez en Zona de Relajación, en donde estaremos llevándoles algunos tips para relajar nuestro cuerpo. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Zona de Relajación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Que bueno que sigas con nosotros aquí en Zona Positiva. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de ese mensaje positivo en Zona de Reflexión con el pastor Giovanni Barbosa. Nos trasladamos aquí hasta la pista de atletismo en zona de relajación para hablar con el profesor Iván Méndez sobre la importancia de establecer algunas técnicas de respiración, es decir, de relajación para relajar nuestros músculos. Como pueden ver en imagen ya me encuentro aquí con él junto también a varias chicas de atletismo que a diario vienen a correr aquí esta pista preciosa que ustedes pueden ver en la pista de atletismo nicaragüense. Gracias profesor por estar con nosotros una vez más aquí en Zona Positiva y en especial pues en zonas de relajación donde hemos llevado muchos tips para relajar nuestro cuerpo y mantenernos más saludables. Coméntanos cuáles serían estas técnicas profe para entrar en esas zonas de relajación que a veces necesitamos sobre todo los músculos cuando los tenemos bastante tensionados, recargados de estrés. Bueno Iris, en el segmento anterior pues hablamos un poquito de cómo entrar en calor, comenzamos a caminar, ¿verdad? Pues ahora pues vamos a ese espacio donde volver a la calma, la vuelta a la calma y eso lo hacemos a través de la respiración. Cuando nosotros respiramos permitimos que el sistema autónomo del cuerpo se conecte con el cerebro y lograr esa baja de estrés. Pues ¿qué vamos a hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer es conocer un poco de qué tipo de respiración tenemos. Existe una respiración abdominal que es la que hacemos cuando inflamos un poquito el vientre y esa la podemos lograr cuando nos ponemos boca arriba, acostados, tal vez una de las atletas nos permite. A ver, aquí una de las modelos que tiene. Acostados boca arriba y se coloca una mano sobre el abdomen, sobre el vientre y la otra sobre el pecho. A la hora de respirar, ella aspira y vemos que ahí la respiración es ventral, es arriba. Es una respiración es una respiración ventral, relaja, se cruzca el aire. Esa es una de las técnicas y podemos repetirlos unas 20 veces ahí, despacito. No es necesario llevar un conteo para esto. Con solamente que ella se concentre en esa respiración va a hacer que su ritmo cardíaco disminuya y eso irse entrando un poco más en la relajación. Cuando tenemos una respiración ventral o abdominal, cuando levantamos aquí el vientre. Esta nos permite llenar más oxígeno al cuerpo, mientras que la anterior, esta es una de las mayores ventajas que tiene, nos permite que el cuerpo se oxigene mejor. Mientras que la anterior es una técnica que nos hace, que la única ventaja que tiene es que el oxígeno entre rápido al cuerpo, pero no lo oxigenamos por completo lo que es el organismo. La cantidad de oxígeno es mucho menor. Ok, para entrar un poquito en lo que es, regresamos a la posición, a la relajación, pues una vez que ya conocemos que tipo de respiración tenemos, vamos a hacer unas cuantas técnicas aquí, sentadito. Ok, vamos a juntarnos un poquito más para que salgamos todas, chicas. Lo primero es buscar una posición cómoda, sentarnos, espalda recta, siempre buscar cómo tener esa espalda recta, buscar una toallita, un lugar donde nos podamos sentir como lleno en la naturaleza. Bien, y empezamos, cerramos nuestros ojos y aspira por la nariz, exhala por la boca. Lo repetimos unas 4 o 5 veces, eso va a depender de cada uno de nosotros, de cómo nos vayamos sintiendo, nos vayamos relajando. Una vez que ya entramos en ese momento, en esa etapa, pues entonces hacemos el primer movimiento, el primer ejercicio es, infla el abdomen, que es una de las cosas más difíciles de hacer, ya que inflamos. Pues yo pensé que era una de las más fáciles, fíjense. Yo pensé que más bien, comprimir. Lo que pasa es que más con las damas, buscan cómo comprimir el abdomen, entonces eso hace que fortalezca esa área y que no se salga la pancita que tenemos los barones. Y cuando usted nos habla de más bien, exaltar el abdomen, ¿eso nos ayuda a qué? Inflamos por completo nuestros pulmones. Al inflar por completo nuestros pulmones, estamos permitiendo que la entrada de oxígeno sea aún mayor. Correcto. Entonces al haber más oxígeno en nuestro cuerpo, al momento de exhalar, hay más cantidad de toxinas, más cantidad de monóxido de carbono que liberamos y eso va a permitir que el cerebro y el cuerpo vaya entrando más en la relajación. Y estas técnicas de relajación para los músculos, o profe, es importante que se hagan después o posterior a los ejercicios que mucha gente acostumbra hacer de forma rutinaria. Hay dos técnicas diferentes, hay una que es para entrar en calor, la técnica de respiración que vamos preparándonos más para entrar en calor y otra pues que sería para volver a la calma. Lo que estamos haciendo ahorita es volver a la calma, ya hemos caminado, hemos hecho algo de ejercicio, pues vamos a volver a la calma. Ok, aparte de esta que nos decía, instalar el estómago para que nos llegue más. Primero, la parte abdominal. Una vez que llenamos completamente el abdomen, seguimos inflando, sería la parte ventral y liberamos. Sob. Por la boca, despacio. Ok. Con la mano izquierda, tapamos una fosa nasal. Y con la edad. Después de que tapamos la otra. Igual, por la misma fosa. Esto nos permite que los pulmones trabajamos una izquierda o derecha, una de las fosas trabaja a izquierda y la otra libera a la derecha. Es una de las técnicas también que eso, al hacerlo repetidamente, hasta siento uno un poquito como de sueñito, porque el cerebro se está llenando de exigenio. De relajación, de oxígeno. Correcto. Sí. De hecho que sí, esta parte como que te transmite un poco de sueño, de relajación, de esos te, los músculos totalmente te los libera de tensión. Una recomendación sería, antes de hacer este ejercicio, hacer un lavado nasal para tener completamente las vías respiratorias abiertas. Buscar un área donde podamos estar cómodos sin que nadie nos interrumpa. Y si es posible acompañarlo con una buena música, pues una música que nos lleve a ese estado de relajación. Una musiquita suave. Podemos hacerlo antes de dormir, hacerlo antes de dormir, pues nos ayuda a liberarnos del insomnio. Importante, nos libera del insomnio. Sí, correcto. ¿Cuál otra técnica? Bueno, cuando estamos acostados, es bueno... La mano sobre el vientre, infla, más arriba, inflando. Y... Correcto. Liberar todo. Liberamos y vamos sacando todo. Él va a entrar, empieza, siempre empezamos del vientre, parte de abajo. Después hay un segundo, una segunda toma que va en la parte de arriba. Levantamos, abrimos vía respiratoria. Correcto. Exhalamos. 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 Todos estos, usted nos decía que son saludables también por obviamente mantener la mente sana. Que nos libera del insomnio, nos libera del estrés. Así es. Correcto. Y nos da ese momento, esa zona positiva que necesitamos de relajación. Perfecto, así es. Pues no es mucho, es algo bastante sencillo. No son los ejercicios de respiración. Básicamente eso consiste en inhalar, exhalar. Correcto. En un ritmo adecuado. Y eso es lo que nos va a llevar a ese momento de máximo relajación. Correcto. Son como al menos unos cinco tips, ¿verdad? Así es. Para poder entrar en la zona de relajación. Y esto nos lleva a menos de 20 minutos a realizarlo. 20 minutos es bastante. 20 minutos es suficiente. Es bastante. En 10 minutos te puedes quedar hasta dormida. Como dice usted, podemos buscar el lugar más adecuado de nuestros hogares. O buscar un sitio con más espacio para hacerlo. Poner un poquito de música y concentrarnos. Así es. Eso es lo necesario. Así es. Ok, gracias profesor por esta maravillosa información que nos acaba de brindarnos. Decía usted que esto es importante hacerlo luego de una jornada de ejercicio. O de gimnasio, que ahora mucha gente se acostumbra a ir a zumba o hacer un poco de gimnasio. Entonces, luego de esta, como dicen, faena ardua, hacer este tipo de ejercicio, de relajación. Así es. Habrá en otros momentos este tipo de ejercicio que se hagan antes de hacer actividad física. Tal vez en alguno de los otros segmentos podamos platicar de eso. Vamos a, en posterior a este programa, vamos a abordar también otros temas que tienen que ver con ejercicio para calentar el cuerpo. Para entrar en calor, dice usted. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado. Gracias a las muchachas de atletismo que nos dieron su tiempo también para llevarlas a ustedes esta información válida y útil para nuestra salud. De esta forma nosotros vamos a despedir nuestro programa, pero les vamos a invitar a que nos acompañe el próximo lunes a partir de la misma hora por el mismo canal. El canal 98. El canal parlamentario. El canal 98. El canal 98. El canal 98. El canal 98. Gracias por ver el video.